Tu papá es el hombre más buscado de este país, probablemente del mundo. ¿Y tú? Hablando con él desde mi casa. No, no, no hablé con él de tu casa, lo llamé de mi celular. Hablé con él porque yo haya querido, si es lo que te preocupa. Si vamos a discutir sobre esto, mejor nos lo ahorramos, ¿eh? No estoy de humor. No, yo tampoco estoy de humor. Es más, mira. Me llegó esto de la Embajada de Venezuela. Es una invitación para una fiesta. Yo no sé qué están celebrando, la verdad, pero me invitaron y... Quería preguntarte si quieres ir. Ay, ay. ¿Vas a presentar en público? ¿Y por qué no? ¿No tenemos nada que ocultar? ¿O sí? Niña, va llegando el presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo pensabas avisarme del atentado que sufriste, Rodrigo? Digo, el hecho de que hayas renunciado no quiere decir que dejemos de ser amigos. Omar Terán es el señor presidente. Ella es Rutila. Creo que ya nos habíamos visto en alguna ocasión, pero no nos habían presentado formalmente. Encantado, Rutila. Mucho gusto, señor presidente. Llámame, Omar. No me invitas una copa, un tequila, estaría bien. O bueno, lo que diga la señora de la casa. ¿A ti qué te gusta tomar, Rutila? ¿A ti qué te gusta tomar, Rutila? ¿A ti qué te gusta tomar, Rutila? ¿A ti queráis comenten? No. No. ¡Gracias!